Voy a ser completamente honesto con vosotros, esto es una llamada caliente, así que me puedes dejar 30 segundos o dejarlo ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! Que encuentres un amigo cuando estás haciendo cosas duras. Amor. ¿Qué pasa, chigüets? Estoy aquí en casa, el montañero montañista, que se ha estado haciendo unas llamadas en frío mientras yo me echaba una llestecita. Y tío, qué importante es que se lo están currando, ¿sabes? O sea, el montañero lo va a sacar adelante o se lo está machacando. Es que es la vida, si te lo curras, lo sacas adelante. No hay más. ¿Qué os me voy a contar hoy? Pues eso, que si te lo curras, te lo sacas adelante. Y que lo deis duro, y que creas en ello, y que go for it. Y que me voy a ver en un teatro. No he hecho mucho, pero me tomaré un coffee y me iré a dormir a las 4 de la mañana, otra vez. Pero mañana voy a hacerle un onboarding a una persona para que él me haga llamadas en frío, que es lo que estaba haciendo el montañero hoy. Así que eso es un gran avance, porque claro, es tener a alguien haciendo las llamadas esas, que son time consuming, mientras yo me dedico un poco a high leverage activities. Que es como hacer cosas que tienen un impacto como un poco más a largo plazo. Y que son más creativas también, y que requieren un poco más de conocimiento del producto y del servicio. Así que guay, es toda una aventura y crecer siempre mola. Mandamos amor y mucho amor. ¡Gracias por ver el video!